¿Listas? En mitad de la primera curva, Stargala domina por cuerpo y medio. Bastante retenida Snowzilla en el segundo. Su jinete logra su cometido de relajarla en esta primera etapa de la carrera, despegando unos dos cuerpos contra Cocktail Skirt, que corre también bastante retenida en el tercero. En el cuarto a dos cuerpos, desviando hacia afuera. Está descarada, mientras su última se mantiene Federica, que va a unos ocho cuerpos de la puntera. 26, un quinto el primer parcial. Pasó cómodo para Stargala, que sigue dominando por cuerpo y medio contra Snowzilla, que conserva el segundo lugar a unos tres cuerpos detrás. Cocktail Skirt corre en el tercero, dos y medio más atrás en el cuarto, descarada última Federica. Allá viene Snowzilla a ponerle presión ahora a Stargala, cuando pasó la media milla en 54 y en los 700. Stargala domina por medio cuerpo Snowzilla. Su jinete mira atrás buscando a sus rivales, tiene mucha yegua debajo, ya pasa al frente. Cuando entran en los 500 finales, Snowzilla domina por tres cuartos de cuerpo, un cuerpo claro en los 500. Para el segundo está quedando Stargala en el tercero Cocktail Skirt, y en el cuarto viene presentándose con fuerza afuera Federica. Cuando pasan los 400, giran la última curva, entran en la recta final. Edwin Castro levanta el fuete por la zurda, mantiene la delantera Snowzilla con dos cuerpos y medio. Federica viene a la carga a la parte de afuera en el segundo lugar. Sigue dominando Snowzilla en los 150. Federica a la parte de afuera trata desde el segundo Snowzilla, se ve bien. Aquí en los últimos 100 mantiene dos cuerpos, viene en pos del triunfo Snowzilla. La número cuatro se despega, que al final gana por tres cuerpos. Para el segundo Federica, tercera Cocktail Skirt, el cuarto lugar para Descarada, última Stargala. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video